Prometiste el mundo y te creí Lo primero fuiste para mí Pero quemaste mi bosque No dejas tarder Desafinaste mis coros Pues no eras tú Todas las señales ignoré Hiciste que yo las distorsione Incendiaste mi mente Y la dejé arder Amabas lastimarme Pues no eras tú Soñé lanzarme a ciegas por ti Solo al perderte me veré a mí Poco a poco muriendo por ti Solo al odiarte pude amarme Pude amarme Pude amarme Amarme Solo al perder pude amarme Pude amarme Pude amarme Amarme Solo al perder pude amarme Todo te di y lo saben Ya sabía que me lastimaste Ya sabía que me lastimaste Me cambiaste en dos meses No te fue difícil Pensé que lo merecía Mientras me hundía Soñé lanzarme a ciegas por ti Solo al perderte me veré a mí Poco a poco muriendo por ti Solo al odiarte pude amarme Pude amarme Pude amarme Pude amarme Pude amarme Amarme Pude amarme Pude amarme Pude amarme Amarme Pude amarme Sola al perder pude amarme Prometí este mundo y te lo creí Lo primero fuiste para mí Pero quemaste mi bosque, lo dejas tarder, desafinaste mis coros, pues no eras tu Pude amarme, pude amarme, amarme, solo al perder pude amarme Pude amarme, pude amarme, amarme, solo al perder pude amarme Pude amarme, pude amarme, amarme, solo al perder pude amarme Pude amarme, pude amarme, amarme, desolada en nuestra despedida Pude amarme, pude amarme, pude amarme, amarme, solo al perder pude amarme